Hola mamá, papá ¿Qué tal? Bien, no, espero que estéis bien Y hace un vídeo sobre... Para daros una sorpresa Ya que no hablamos mucho Pero estoy bien, eh Sobre mi habitación y mi casa, ¿vale? Bueno, esta es mi habitación ¿Vale? Con vista Afuera Tengo la habitación más grande Una calle normal Voy a hacer buen día Es el primer día del año En que antes es buen día Pero, buen día Mi pequeña estantería Donde pongo mi neceser Mi cama Luego me ha quedado la cama El matrimonio O sea que No hay problema Para posibles visitas La habitación la estoy poniendo póster No está mal Mi escritorio Mi horreador Mi iPhone de última generación Mi cajones Mi escritorio Aquí están las cosas importantes Mi pequeño armario Es muy grande Pero bueno Más o menos Tengo unas cosas aquí Guardadas Luego me cae más cosas aquí Que en el mario que tengo en Mérida Es el otro armario Es el otro armario Ahí pongo los abrigos Mi chapatilla Meto la ropa sucia Cuando hay ropa sucia Meto las toallas Las sábanas ahí Ambio Otros cajones Meto las camisas Y las puestas de deporte Y para aquí la ropa sucia Y las maletas Y nada más Grande Lo voy a hacer más grande que hay Aquí Lo tengo yo Y nada Y ahora os voy a enseñar Así que no puedo enseñar A otras habitaciones Porque Cada uno tiene su llave En su habitación Y cada uno cierra cuando se va ¿Vale? Pasillo No hay mucha luz Pero Aquí este pasillo se utiliza Para poner Los cebederos Las habitaciones Y el cebedero ¿Está la cocina? ¿Jack? ¿Francés? 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 ¿Español? ¿Medio inglés? ¿Mmm? Completa ¿Qué tal? ¿Ahora? El cuarto baño A medida no lo enseño ¿No? Es mejor no ir a baño ¡Gracias!